Hola, bienvenidos a Cosiendo Puntadas, yo soy Sara y ya estamos en el cuarto día de estas transformaciones de patrones de falda base. Hoy va a ser un poquito más difícil, nos vamos a poner con una falda acampanada. Ya no es evasé, ya no es evasé acampanada, sino es acampanada. Estas tres son como un rango progresivo de la falda. Evasé es con un poquito de vuelo, evasé acampanada es con más vuelo y acampanada ya es con mucho vuelo. Luego ya tenemos la falda capa y la falda de media capa, pero estas las veremos más adelante. Es un poquito más complicado que los anteriores que hemos visto, pero ya veréis que si seguís el paso a paso, se puede hacer perfectamente. A mí me gusta muchísimo esta falda, así que no os ha de esperar más y vamos a empezar con el tutorial. Para hacer la base de falda acampanada volvemos a necesitar las bases, tanto el delantero como la espalda. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcarlo para no perder las bases. Una vez lo tenemos calcado, vamos a empezar a darle volumen a la falda. Lo primero que tenemos que hacer es medir la cintura y dividirla entre tres. Sobre todo, olvidaros de la pinza, tenéis que medir de aquí a aquí y de aquí a aquí. En mi caso, me da ocho y ocho entre tres son dos coma seis, así que vamos a dividirlo. Marcamos por aquí, sobre todo, dividimos hasta aquí. Entonces, este es el trozo uno, este es el trozo dos y este es el trozo tres. Con la ayuda de una escuadra tenemos que hacer paralela al centro de la espalda líneas rectas. Y ya tenemos la falda dividida en tres secciones. Lo que vamos a hacer ahora es trasladar la pinza a una de estas líneas. Vamos a trasladarla a la línea que lo tengamos más cerca y para trasladar la pinza es muy fácil. Tenemos que medir la distancia del vértice de la pinza a la nueva línea. En este caso es uno y medio, acordaros siempre que yo lo hago a escala. Así que si este lo movemos uno y medio a la derecha, tenemos que mover esta línea uno y medio a la derecha y esta línea uno y medio a la derecha. Esta llega aquí, esta llega aquí y esta llega aquí. Trasladamos la nueva pinza. Vamos a quedarnos solo con esto. Al final es el mismo procedimiento tanto el delantero como para la espalda. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar por estas líneas. Esta tal cual, por una marca. Y esta cortamos por la pinza para eliminarla. Cerramos la pinza, unimos el vértice y la cerramos por arriba. Luego ya modificaremos estas líneas porque al final trasladando la pinza se ha movido un poco. Y vemos que la pinza ha hecho que coja amplitud en el bajo. En mi caso son cinco y medio, acordaros que yo lo estoy haciendo a escala. Y añadimos papel. Vamos a darle la misma amplitud que le hemos dado en esta sección. Aquí. Primero añadimos papel. Y hemos dicho que aquí se ha abierto cinco y medio, así que aquí vamos a marcar la misma medida. Cuadramos por arriba en la parte de la cintura. Y hacemos coincidir el punto que hemos marcado antes. Y le damos forma al bajo, redondeándolo ligeramente. Si queremos darle un poquito más amplitud en el lateral, acordaros que podéis darle de 3 a 6 centímetros. Ahora solo nos falta definir la cintura. Ahora tenemos que redondear las líneas para que no nos quede ningún pico. Y listo. Como veis hemos eliminado la pinza. Esta pinza ya no existe. Ya que la hemos cerrado y le hemos dado amplitud en el bajo. Y hemos hecho una falda con una forma más acampanada. Y así nos quedan los dos patrones de faldas. Bueno, que no ha sido tan difícil, ¿verdad? Espero que os estén gustando muchísimo estos vídeos. Mañana subiremos otra nueva palda. Ya solo nos quedan dos transformaciones porque el último día lo voy a dedicar en hacer acabados. Tinturillas, vistas y tal. Para que se vean faldas profesionales y también se pasan en todo este tipo de cosas. Y cualquier cosa pues me podéis escribir siempre que queráis. No os olvidéis de darle like al vídeo, suscribiros al canal si queréis. Y aquí lo dejo por hoy porque volvemos mañana. Muchísimas y muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!